Ken Bruen es un creador de narrativa negra, absolutamente brutal, demencial en algunas cosas, incluso llegando hasta el límite de lo soportable. Pero, aparte de esa novela, que a mí me parece absolutamente fascinante, tiene esta London Boulevard, que aquí ya sale la imagen de la película correspondiente, con Colin Farrell en la portada, ¿verdad? Esto es un homenaje explícito a El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder. Es decir, si en aquella película aparece un muerto en la piscina y va contando sus tratos con una vieja actriz caduca ya de cine hace mucho tiempo y cómo se van sucediendo las... Esto tiene bastante que ver. Siendo una novela negra, actual y ambientada en Londres como London Boulevard, como sale desde el título, El Boulevard ya hace referencia al título original, Sanson Boulevard, y vemos una traslación muy inteligente y muy ingeniosa a otro tipo de género negro de la historia de Billy Wilder. Pero, en cualquier caso, London Boulevard es un libro muy interesante y de un ritmo trepidante. Ken Bruen, London Boulevard. Hola luchas, ¿verdad? 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 Gracias.